de la mañana con catorce minutos es momento de conocer el pronóstico del clima para este viernes en el estado de Tlaxcala una mañana con cielo soleado y despejado la mayor parte de este día hasta después del mediodía continuarán los nublados intensos en nuestro estado con potencial de lluvias puntuales fuertes a lo largo de la tarde una temperatura máxima de veintidós a veintitrés grados mínima de diez y se mantendrá el potencial de lluvias en gran parte de nuestro territorio al norte en Tlaxcala, Tlaxcala, Tlán, Gatepec y la región se esperan también lluvias lo mismo situación para cálculo alban con una temperatura máxima de veintidós grados mínima de nueve cielo soleado y despejado por la mañana nublado ya para el mediodía con potencial de lluvias fuertes con actividad eléctrica para esta región para el norte de la entidad también se se prevé el mismo potencial de lluvias para Tlaxcala, Tlán, Gatepec y la zona el cielo soleado y despejado por la mañana bancos de niebla matutinos principalmente en las zonas montañosas de Tlaxcala, una temperatura máxima de veinte, mínima de nueve y también se esperan lluvias con intervalos de chubascos en esta región, en el centro de nuestro estado, aquí en la capital de Tlaxcala, en Apisaco y los municipios cercanos, cielo soleado y despejado por la mañana, nublado ya después del mediodía y también tenemos el ochenta por ciento de probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos para el centro con una temperatura máxima de veinticuatro, veinticinco grados para el mediodía, mínima de nueve grados y también se mantiene el potencial de lluvias para este viernes al oriente, en Guamantla, el Carmenteque, Xitla y la región, cielo soleado y despejado por la mañana, nublado ya después del mediodía, también por ahí de las once se empezarán a incrementar los nublados en esta zona, bancos de niebla, principalmente para Zitlaltepec y Coapiaxtla, una temperatura máxima de veintitrés a veinticuatro grados, mínima de nueve grados para esta región, al sur del estado, en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, cielo soleado y despejado por la mañana, ambiente cálido la mayor parte del día, sin embargo, continuarán los nublados por la tarde con potencial de lluvias con intervalos de chubascos, una máxima de veinticinco a veintiséis grados, mínima de once grados y se esperan las lluvias para este viernes, el fin de semana, también tendremos días lluviosos para mañana, sábado catorce de julio, no se espera el cielo soleado y despejado por la mañana, nublado ya después de las doce del día y una temperatura máxima de veintitrés grados para mañana sábado, mínima de nueve, no te confíes porque continuarán las lluvias por la tarde, el sábado, el domingo, mejorarán un poco más las condiciones, tendremos cielo soleado y despejado la mayor parte del día, algunos nublados ya después de las dieciséis horas con potencial de lluvias, este potencial de lluvias se pudiera reducir, sin embargo, se esperan algunas lluvias aisladas para el domingo, una máxima de veinticuatro a veinticinco grados, mínima de nueve grados centígrados, te recuerdo mis redes sociales para estar en contacto el fin de semana con toda la información del clima para este fin de semana, arroba Ice Ordaz en Twitter, donde nos podremos seguir y compartir la información, la recomendación para este fin de semana, recuerda que alguien te espera si vas a salir de vacaciones ya a partir de este día o si vas a tener algún paseo, no combines las bebidas alcohólicas con el alcohol, reduce tu velocidad, evita distractores como utilizar tu teléfono celular, bájale dos rayitas, vamos a hacer una breve pausa y continuamos.